Hey amigos, espero que no vayan de un juego, pasen a como decéis, vamos a disfrutar del show y hoy reaccionaremos al trailer de Infinite Nikki Gameplay Overview trailer, vamos a ver que tal está, vamos a liarla mucho porque en el último trailer de Infinite Nikki no nos centramos muy bien de lo que iba el juego, pero ahora para lo menos nos van a mostrar un gameplay, así que vamos a ver que tal es visualmente el gameplay tiene que ser espectacular, ahora si de como se mueve, cual sea la finalidad del juego a ver si lo averiguamos, vale ok, la verdad, ya digo, la verdad es que el juego se ve espectacular, es que es increíble, wow wow, wow, wow wow eh eh me gusta lo que veo, pero no sé de qué va el juego, o sea, es como lo bueno que es un juego gratuito, entonces no hay problema, se puede probar y mucho mejor y visualmente, de verdad, que con ese contraste, con esa iluminación que tiene, con esos efectos especiales, es impresionante, o sea, parece que de lo que va el juego es de cambiarse de ropa un poquito raro, pero es lo que me están dando a entender, perdonad, ya saben como son mis narices estoy intentando oír lo que dice, porque más o menos estoy intentando explicar de lo que va el juego y dice que, 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 como que vas a ir como, visitando los lugares claro, pero ahí hay combate y hay bosses entonces es un juego de rol también bueno, pero por lo menos ya me ha llevado un poquito vale wow es que, ya digo este juego gráficamente es un pepino o sea, como que vamos a engañarlo wow la verdad es que es muy bonito perdonad, ya saben como son mis narices lo que no son mis narices o sea una base del juego es la exploración bien, perfecto eso es lo único que me había quedado claro al principio wow o sea, también vamos a poder montar en bicicleta wow pues parece que va a ser un juego bastante completo wow me está dejando me está dejando sorprendido no lo siguiente porque por lo visual 10 de 10 eso sí el componente que hemos visto como de combate realmente realmente no no me ha quedado del todo claro si va a ser cosas puntuales cosa que bueno no estaría de todo mal como digo siempre no tiene por qué ser siempre el estilo de rol de mata, 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 mata bichos pero realmente hemos visto aquí como hemos visto que vamos vamos explorando todo todo el mapa o sea las zonas como si fuera un tío como si tú como si fuera una gran parte de plataformeo y aquí vemos como como si hubiera combate porque vemos que tiene como vida pero realmente hay combate pero realmente no es que ataquemos porque no vemos ninguna interfaz al menos a simple vista que estamos viendo ahora no vemos ninguna interfaz no vemos o sea ya digo me llama la atención y me parece curioso por eso porque veo que es algo diferente y digo puede ser algo interesante ya digo es un juego gratuito lo traeremos bueno lo tenemos lo probaremos cuando salga evidentemente porque oye como digo siempre que no sea que no sea lo que solemos jugar siempre no quiere decir que no lo vayamos a traer vamos a traer muchas cosas van a venir muchos cambios ya digo se están se están cociendo esos cambios pero un poquito a poco porque todavía no hasta que no cambie de 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 lugar donde estoy pues no voy a no puedo hacer ningún cambio como tal me gustaría sí pero tengan paciencia que verán que que espero que nos guste a todos que los cambios vengan y sean para mejor que yo creo que van a serlo pero poco a poco porque ya digo es mejor hacerlo así no de no todo de no todo ahí venga vamos a hacer ahí a medias después paso a paso como diría Daddy Yankee Luis Fonsi pasito a pasito suave suavecito así que vamos a dejarlo por aquí hoy que creo que ha estado bastante bien ya sabéis que cualquier opinión comentario lo que sea que os ocurra en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre cuando sea con respecto a educación estamos aquí para pasar un buen rato no es intentarlo recordad también que activar la campanita que se tiene el día lúcido pues va y les avisa de todo y si no pues ya saben que en mis redes sociales que está en la caja de descripción ahí se pueden poner en contacto conmigo y también estar informados de todo y como digo se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más la vire ya saben no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos creando tan sana y tan saludable les agradezco un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportéis al canal que se llevan a Cocor también podéis ayudar suscribiéndose y compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales que así también ayudamos a que el canal crezca se difunda y llegue cada vez más lejos y sin más me despido pero no sé más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao chao